El objetivo de estas jornadas es informar a nuestros emprendedores de las ayudas y subvenciones más importantes que establece el Gobierno de Canarias para la creación de empresas en este año. Del total de 1.350 emprendedores que ya han sido asesorados a través del Servicio de Creación de Empresas de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, más del 80% consideran que las ayudas y subvenciones son fundamentales para crear una empresa. Por eso nos ha parecido que dar a conocer minuciosamente cómo acceder a estas ayudas y en qué consiste era fundamental que lo realizáramos el Gobierno de Canarias y la Cámara de Comercio. No olviden que después del asesoramiento para crear empresas, se crean a través de la ventanilla casi un 60% de empresas sobre las asesoradas. Con lo cual, el año pasado conseguimos que se crearan 2.145 empresas. Estamos hablando que la creación de empresas y el autoempleo es una forma de salir de la crisis. No debemos olvidar que hay muchas personas que crean empresas y que consideran el autoempleo una vía de salida y que son producto de los despidos y de haber salido de las empresas. Por lo tanto, la creación de empresas, sin lugar a duda, es una salida para creación de empleo, sin lugar a dudas. Es una jornada informativa porque hay una parte que ya se pueden acceder a ellas y otras que tienen unos plazos a lo largo del año. Por lo tanto, todo tiene su manera de hacerse y entonces lo que el Gobierno de Canarias quiere es que el mayor número de emprendedores accedan a ella y nosotros también. Y por lo tanto, lo que queremos es que minuciosamente se expliquen estas subvenciones para que nadie tenga ningún problema en acceder a ellas. Que nadie se quede sin una subvención que necesita por cuestiones técnicas o cuestiones administrativas. Principalmente son ayudas y subvenciones del Gobierno de Canarias las más importantes, diría yo. Y ellos van a estar desde la Dirección General de Promoción Económica atentos a cualquier duda o cualquier cuestión que se plantee. Pero la Cámara también servirá como institución intermediaria entre los emprendedores a través de nuestro servicio y el Gobierno para poder salvar todas las dudas que se ofrezcan y poder atender a los emprendedores a que consigan estas ayudas.